bueno seguimos aquí en los primos, estoy aquí adentro de la barra, así que vean nada más todo lo que ustedes pueden tomar aquí, aparte de mucheladas y clamatos, bueno amigos la pasión y el tuning se combinan para mostrarles este auto suro azul, le dicen el Kratos, está super bonificado, igual con puertas, rines, unido, bueno para que les platico más, mejor camarita corre video ¡Gracias! Unas preguntitas nada más, gracias, buenas tardes, tu nombre? Larry Martínez, que coche tienes? Tengo un Zuru modelo 94, modificaciones, tiene varios extras, oye como cuáles, tiene puertas Lambor, tiene el cofre suicida, la puerta, traigo audio, ¿eres de algún club? De Club Deluxe Style Lou, perfecto, y aquí de Jalapa, de Jalapa, perfecto gracias, saludos, saludos y dónde te hallan, dónde te anderas, paseando presiento que no te calles, por eso te ando buscando y dentro de계 esto, grave Gracias, señora. Hola, hola, amigos. Mi nombre es Gatti. Un saludo para el programa Máxima Velocidad. Los saludamos aquí desde el primer Chester Pen. Gracias.